En el concierto de cutie pie pasaron cosas y les estoy hablando de la presentación de sí cuando está cantando una canción bastante sexy que dice las palabras estoy enamorado de tu cuerpo cuando aparece Nuno y le baila sexymente. Aparte de eso los chicos estuvieron muy románticos en el concierto y al finalizar una presentación sí le dijo a Nuno hermoso. Antes de continuar con este video sinceramente vayan a buscar sus pañuelos porque este baile está sensual, el ambiente, la confianza, todo. Simplemente la peluca se les saldrá volando. Así que bien vamos a comenzar ya con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No había visto esta presentación tan hermosa, tan sensual y tan sexy, tan llena de confianza. Es que sobre todo la cara que ponen literalmente grita ¡Wow! Pero el baile sexy es una cosa, pero lo que les voy a contar a continuación es realmente tierno y sublime. Después de una presentación que los chicos tuvieron, si podemos ver quedan casi boca a boca. Si les susurra a No, porque no se escucha en el micrófono, las fans no lo pudieron escuchar, les susurra Sui, que Sui en tailandés significa hermoso, lindo. Y es que los chicos se adoran y se dicen cosas demasiado tiernas, como los apodos de chico gordito o chubi, apodos que se usan para los novios allá en Tailandia. Pues en esta ocasión sí, no desaprovechó la oportunidad de decirle Sui o hermoso a No, porque literalmente parecía un ángel. Bueno, ambos son hermosos, pero No se miraba totalmente como un ángel y sí, no desaprovechó esta oportunidad. ¡Gracias! 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 Momentos sexys, halagos en susurros y muchos momentos lindos se llevaron a cabo en el concierto de Cutie Pie. Y es que pudimos ver a los chicos en varias facetas, pero estas dos que les traigo creo que son literalmente sí y no, no. La parte sexy, la parte confianza, la parte me encanta tu cuerpo, pero luego está la parte tierna, la parte linda, la parte eres hermoso para mí. Sinceramente los amo, estoy con la peluca bien puesta, se me salió volando y la volví a agarrar porque es que estoy... Ustedes no saben lo impactada que estaba cuando vi esa presentación, es que yo no sé qué estaba haciendo con mi vida al no verla, al verla como 5 días después. Pido perdón, pero espero que les haya gustado este video. Los invito por favor a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y por favor no olviden darle like y comentar. Yo soy Pimanjo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.